Soy Aymara Vargas, consultora de Marketing Digital y Comercio Electrónico para el Instituto de Marketing Ágil y hoy voy a mostrarte cómo puedes utilizar la plataforma Intercom como una herramienta para automatizar tu marketing. A continuación veamos para qué sirve esta plataforma, cómo funciona y algunas consideraciones importantes que debes tener en cuenta para suscribirte si decides utilizar Intercom como tu herramienta de automatización de marketing. Intercom es una plataforma perfecta para el desarrollo y seguimiento de tus clientes potenciales y está conformada por tres productos. Engage te permite conseguir y mantener la retroalimentación con tus clientes por el medio del envío de mensajes personalizados y automáticos. Estos mensajes vas a poder enviarlo vía correo electrónico o también desde aplicaciones particulares. Respond te permite manejar la comunicación con tus clientes para realizar preguntas y brindarles ayuda de una manera mucho más automatizada. Podrás enviar y recibir esta comunicación vía email y también conectarla con redes sociales como Twitter y Facebook. Edukey te permite crear tu propio contenido para alimentar tu centro de ayudas y brindarle soporte a tus clientes de una manera mucho más rápida y autónoma. Adelante el producto Engage de Intercom vas a poder manejar el volumen de clientes que desees según tu organización y vas a poder segmentarlos de acuerdo a diferentes categorías. Vas a poder manejar una base de datos de tus clientes de manera centralizada, pero además también puedes identificar cuáles son tus nuevos clientes, qué clientes tienes activos en este momento y también aquellos que puedan estar abandonando el proceso de compra dentro de tu negocio. Tienes disponible una gran variedad de filtros que te van a permitir segmentar a tu audiencia. Intercom te permite manejar proyectos para que puedas crear campañas de acuerdo a segmentos específicos de tus clientes. Día a día podrás hacer el seguimiento de la evolución de tus clientes dentro de tu negocio y ver el estatus que tienen actualmente. Puedes ver para cada cliente la información detallada de su perfil en una interfaz completamente gráfica y muy intuitiva. Esta herramienta también te permite combinar sus productos, como por ejemplo LightShap, que te va a permitir ofrecerle a tus clientes un soporte en línea para cualquier ayuda que requieran, pero también puedes utilizar esta herramienta para entrar en contacto con tu cliente en el momento en que él requiera tu soporte para poder concretar una compra. También puedes combinar eduqué y risco dentro de índice. De esta manera podrás proporcionarle a tus clientes una ayuda mucho más autónoma, pero medio de una base de datos y conocimientos en los cuales ellos podrán responder sus preguntas de forma mucho más rápida y precisa. Puedes conectarte con tus herramientas preferidas para redes sociales, comercio electrónico, comunicaciones y marketing. En cuanto a los planes de suspicción, Intercom te ofrece una versión Light y una versión estándar para cada uno de sus productos. Además, luego debes seleccionar el estimado de tu audiencia, ya que la cantidad de audiencia que pretendes abarcar también va a incidir sobre el costo de suspicción que tendrás que pagar. Puedes optar por una prueba gratuita de 14 días, tan solo con registrarte por medio de tu correo electrónico, datos personales y los datos de la forma de pago que vayas a utilizar. Luego que realices esta acción, podrás tener acceso a una cuenta que te permitirá tener a tu disposición guías, tutoriales y recursos para que puedas explorar mucho mejor el funcionamiento de esta plataforma antes de adquirirla. Para que continúes obteniendo ideas sobre cómo crear tu plan de marketing digital, regístrate completamente gratis en nuestro curso Cómo atraer y fidelizar clientes con marketing de conducidos Entra en nuestra web www.institutodemarketingangil.com Aquí encontrarás este y otros cursos disponibles para ti completamente gratis, certificados y 100% online. También te invitamos a visitar nuestro blog donde encontrarás una gran cantidad de contenido de valor que te ayudará a ser ágil en el grupo del marketing y del comercio electrónico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones de manera que puedas recibir periódicamente en tu correo la información de los nuevos videos que solicitamos día a día para ti. Y si te gustó nuestro video, no olvides compartirlo en tus redes sociales, Haz clic en Me gusta y déjanos un comentario para que nos veamos interactuando y aprendiendo la aplicación de técnicas y metodologías ágiles en el mundo del marketing y de comercio electrónico.